La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de su Departamento de Artes y Humanidades, el Programa Ciencia, Arte y Complejidad, del Centro de Ciencias de la Complejidad, y la Cátedra Max Aug de Transdisciplina en Arte y Tecnología de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, han diseñado un programa de actividades para celebrar Leonardo 50. Leonardo, la revista de la Sociedad Internacional de las Artes, las Ciencias y la Tecnología, y SAST, que publica The Midpress del Instituto Tecnológico de Massachusetts, celebra 50 años de haber sido fundada por el artista cinético e ingeniero aeroespacial Frank Malina. Las actividades incluyen un homenaje a aquellos pioneros en México, una exploración en los cursos de las Artes, las Ciencias y las Humanidades, así como una conferencia magistral del editor ejecutivo de Leonardo y SAST, Roger Malina. Las actividades se realizarán en el Centro Cultural Casa del Tiempo, en un horario de 9 a 13 horas y por la tarde en el auditorio principal del Centro de Ciencias de la Complejidad, de 16 a 20 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!